Durante 12 horas seguidas nevó en Acuña, Coahuila, alcanzando los 20 centímetros de nieve y, en distinto nivel, también se extendió a unos 10 municipios de las zonas norte como Piedras Negras y la de Cinco Manaltiales. Carlos Alejandro Flores Diego, encargado del despacho de Protección Civil y Bomberos Municipal de Acuña, informó a El Universal que la intensa nevada se empezó a registrar a las 5 horas del jueves 18 de febrero y terminó a las 17 horas aproximadamente. El termómetro marcó que en promedio la temperatura fue de menos 5 grados centígrados. De acuerdo con el pronóstico, es probable que la nevada se reanude esta noche y continúe el sábado. La zona ha registrado temperaturas de hasta 10 grados bajo cero con sensación térmica de menos 20 grados, lo que ha provocado el cierre de carreteras para evitar accidentes tras la nevada. Al menos 170 personas de escasos recursos, entre ellos 70 inmigrantes, se encuentran alojados en media docena de albergues del municipio, sin embargo la cifra va cambiando. Flores Diego destacó que la gente ha disfrutado del espectáculo natural tras no tener problemas con los servicios de agua, luz, drenaje, suministros de alimentos, gas y gasolina, pues todos los servicios se encuentran funcionando sin problema.